Javier Escucio, felicitaciones, la referencia de este entrenamiento y también de la general. Un poco, sensaciones tanto de ayer como de hoy, de lo que es tu adaptación al auto y también al manejo en este cortocircuito del cabalén. Bueno, la verdad que ayer fue un día de adaptación bastante bueno, la verdad. Matías, mi compañero de equipo, hizo el mejor tiempo y eso sirvió para analizar la data, las cámaras y hoy poder salir a hacer un trabajo un poco más cómodo. Sigue siendo adaptación, pero la verdad que con el auto que me ha entregado el equipo se ha hecho bastante más fácil de lo esperado. Un poco, ¿qué sensaciones tuviste vos en esta tanda? ¿Cómo lo sentiste al auto con el calor, un poco más de calor que ayer y pensando en lo que va a ser la clasificación? Sí, el calor evidentemente le afecta mucho al auto, pero aún así el auto está con una puesta a punto impecable, viene muy bien, considero que no le vamos a hacer muchos cambios para la clasificación y nada, ahora concentrarse y tratar de hacer una vuelta similar o ojalá mejor para la clasificación. ¿Cuánta confianza te da en tu adaptación llegar de esta forma a la clasificación, siendo rápido en los entrenamientos? No soy muy bueno para la confianza hasta que tenemos los resultados, la verdad que todavía tengo un poco de ansiedad, un poco de nervios, digamos, apuntando a la clasificación, así que tratando de pensar lo menos posible en eso y solamente salir a hacer el mejor tiempo posible. Javier, gracias por estar en Mundosport y que sea con éxito la clasificación y el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias a todos.